El Ayuntamiento de Estepona seguirá aumentando la inversión en obra pública durante el presente año. De hecho ya ha impulsado varios proyectos tales como el Parque Fluvial, el Estadio de Atletismo junto al Recinto Ferial, la continuación de mejora y embellecimiento del casco antiguo, el plan de asfaltado, el aparcamiento subterráneo y remodelación de la Plaza Antonia Guerrero y la ampliación de la senda litoral. Unos proyectos que suponen una inversión total de 12 millones de euros. Y es que Estepona es uno de los municipios con mayor índice de gasto en obra pública. Desde 2012 se han ejecutado obras por importe de casi 22 millones de euros. Y es que repasando las actuaciones hay que tener en cuenta la construcción del Parque Botánico, el Recinto Ferial y de Ocio o el Auditorio Felipe VI, entre otros. Desde el área FIT, la concejala responsable de este área, Ana Velasco, ha hecho referencia al proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol para revitalizar y poner en valor el casco urbano. Una actuación en la que ya se han invertido más de 7 millones de euros desde 2012, contemplándose un millón de euros para este año. Además, ya se han destinado más de 2 millones en la creación de nuevas zonas públicas en el casco urbano.